Ahora mismo me voy a subir justamente por aquí y vamos a ir a conseguir la moto elemental número 1 Nos subimos al jet, pero nada más esto, eh Ahora sí, super ultra mega enfocados a conseguir la motocicleta elemental número 1 ¿Saben cuál va a ser? Coméntalo ahora mismo Y por cierto, si aún no te suscribes, suscríbete para llegar a 3 millones en este canal Que la verdad me encantaría llegar a ese número y ahora vamos a conseguir la motocicleta elemental Ahora mismo voy surcando las montañas Esto podría ser bastante peligroso porque en cualquier momento podría chocar Y obviamente, no quiero que pase eso, ok, vamos subiendo, perfectísimo Seguimos piloteando la zona para ver si nos encontramos algo Y miren nada más que estoy viendo justamente por aquí, absolutamente nada Ok, 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 puedo levantarlo un poco más, claro que sí Y ahora creo que hemos llegado a la posición donde se encuentra la primera motocicleta elemental Esto no va a ser fácil, absolutamente nada Es momento de abandonar el jet, perfecto Nos lanzamos en paracaídas y estamos en el aire justamente para completar esta misión Y vean esto, intentaron ingresar a la zona y obviamente no lo lograron Pero el día de hoy esto va a ser diferente Oh no, el paracaídas Cuidadito Franklin, cuidadito Nos cubrimos detrás de este auto Franklin, debes de apresurarte lo más rápido posible Ahí está, no me puedo ocultar Rayos, tengo que apresurarme, tengo que acabar con estos tipos Que al parecer son los que están cuidando la moto elemental Wow, cuántos son, eh Ahora, en este momento tengo una estrella Hay algo bueno a mi favor y es que la policía no podrá subir hasta esta parte Entonces es mi momento, me voy a acercar por aquí Ya no hay nadie, ¿verdad? Y creo que esta es la moto elemental No me lo puedo creer Aquí hay un baño ¿No? Está bien Wow, wow, vean esto Probablemente cuando me suba suceda algo Vamos a ver qué moto elemental es 3, 2, 1 Wow, wow, vean esto La moto elemental Tiene todos los elementos que se puedan imaginar Es la moto Elemento naturaleza Elemento tierra Vean, wow, vean esto Es increíble Es increíble Vean nada más Todo lo que hace esta motocicleta Recuerden que las motos elementales son motos de la tierra Motos del agua Motos del aire Y motos del fuego Wow, no me lo puedo creer Todo esto me voy a llevar a la ciudad Ahora la misión es bajar con esta motocicleta Justamente por esta pendiente Wow Pero recuerden algo El Tito Edgar es el mejor conductor del mundo Ok, ok Vean eso nada más O sea, soy increíble Soy un piloto increíble Vamos a ver si la estela aún sigue Ay, ay, ay No manches Todo esto me voy a llevar a la ciudad Va a ser una locura Wow, vean el montón de polvo Que estoy levantando Todo por ser una moto de la tierra Increíble Increíble Ahora la misión es llevarla a la casa Dejarla por allá Ocultarla un momento Y vamos a ver si tiene algún otro poder o algo Wow, wow Increíble Vean esto Es la moto más épica de la historia Vean nada más O sea, suelta un montón de tierra Por absolutamente lugar que se pare Wow Vamos a guardarla a la casa Y vamos a ver Qué ocurre Más adelante Porque esto aún No termina Nos hacen falta más motocicletas Quita ese señor de mi camino Que el Tito Franklin Va por más motos Vamos Claro que sí Vean nada más esto Estamos afuera de mi casa La estela de humo es increíble La voy a guardar justamente por aquí Ok, para que nadie sospeche absolutamente nada Ay no, mi casa Ay no ¿Qué hice? Franklin ¿Qué hiciste? Sí, luego te llamo Chencho No manches Me está siguiendo la policía Y no entiendo por qué No manches Franklin Vámonos de aquí Están los militares Está absolutamente todo el mundo Tengo que apresurarme Tengo que salir de la zona Soy la persona más buscada del mundo Y creo que sé que es Por haber descubierto la moto elemental Puede ser que por eso Me esté siguiendo la policía ¿Saben? O sea Puede ser muy probable Cuidado señor Pero bueno Vamos a conseguir la moto elemento De aire Así es En este momento Vamos a conseguir la motocicleta Más épica Probablemente De la historia Vean esto Vean allá al fondo Tenemos que subir Tenemos que llegar hasta la parte de arriba Y conseguir la moto elemento Wow Ya la vi eh Ya la vi Y se ve sumamente épica Seguramente va a tener seguridad Así que debo de apresurarme Tengo que llegar lo más rápido posible Voy a caer arriba del tren Claro que sí O bueno Tal vez no O tal vez sí Vamos Franklin No Me he ocultado un segundo por aquí Para poder entrar por la moto elemental Y vean esto He perdido a la policía Eso es demasiado bueno Ahora subimos justamente por aquí Con mi BMX Ay no Creo que ya se dieron cuenta ¿No? Creo que saben que alguien viene Creo que No Al parecer no Al parecer no se han dado cuenta Eso es demasiado bueno Olvídelo Ya se dieron cuenta Estos tipos Ya se dieron cuenta Ahora voy a intentar acabar Absolutamente a todos Vean nada más esto ¿Están listos? Vamos a subirnos Vamos a ver que sucede Perfecto Wow Vean nada más esto Lo que se ha transformado La moto de aire Vamos a ver si funciona Dime que sí Por favor Wow Vean nada más Esto es increíble La moto elemental de aire Y ahora mismo Vamos a llevarla A mi casa Wow Vean esto Es increíble Pero demasiado Para poder descifrar La tercera motocicleta elemental Es necesario Que absolutamente Todo el mundo Le den like Al video ahora mismo Porque si no En verdad Les caerá una sandía En la cabeza El día de hoy Vamos a ver Vamos a seguir manejando Por aquí Wow ¿Qué es esto? Esto es una locura ¿No? Voy a derrapar Justamente por aquí Perfecto Ay 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a llegar a ese lugar O sea ¿Qué es esto? ¿Hola? No Una orca Ok Voy a dejar la orca Justamente por aquí Aquí Justamente al lado de mi auto Y ahora Voy a nadar hasta ese lugar A ver que tan buena idea es O sea Puede que me coma un tiburón O algo así Pero me voy a arriesgar Todo sea por conseguir La moto elemento De agua Así es Es la moto que sigue Por eso está rodeada Completamente de agua Está en el mar Vamos por aquí nadando Tranquilamente Cruzando las olas Cruzando el océano pacífico ¿No? Ahora hay algo muy importante ¿Cómo voy a subir? Y es justamente con una ola ¡Tómala! ¡Uh! Estoy el mejor ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Hola Buenas tardes Señor Woody Ok Al parecer son como falsos ¿No? A ver No les pasa nada Vean esto Ok Esos ojos me dan miedo Bueno, está recién ¿Saben dónde se encuentra la motocicleta Elemento de Agua? Por ahí a la vuelta Ok Gracias señor Oh no manches Ahí está increíble ¿Ese tipo qué? ¿Qué quieres brother? ¿Qué quieres? Es como el que cuida aquí la zona ¿No? Ok Vean esto La moto de agua Vamos a intentarlo Ahora mismo me subo justamente por aquí Perfecto Ok Perfecto Vean esto Estamos con la moto Elemento de Agua Y yo creo que estas personas Simplemente están como Cuidando la motocicleta ¿No? ¿Qué está haciendo? Si vean esto Es un guardacostas Y ahora todo el mundo está corriendo Algo Algo va a ocurrir Por favor que no ocurra nada Vean esto Un Woody Hola Woody ¿Cómo estás Woody? Otro Woody por allá Y ahora mismo vamos a saltar por ese círculo Por favor Que la moto funcione Oh No lo puedo creer Vean nada más esto No La moto Vamos Franklin Ok No sé qué acaba de ocurrir Pero vean esto La motocicleta sigue funcionando Sigo pudiendo Manejar la moto Oh no manches El baile de la moto de agua Listo La he conseguido He logrado sacarla de ahí Y ahora nos vamos por todo Todo el mar Hasta llegar a la casa Esto es lo más increíble de la historia ¿No lo creen ahora? Oh wow ¿Vieron eso? Era como una planta ¿No? O algo así Ahora vamos a super velocidad Con nuestra moto acuática Wow Lo más increíble Es que puede ir por arriba del agua Eso es lo más técnico de la historia He intentado subir hasta esta parte de acá arriba Porque hay algo muy importante Tenemos que abrir muy, 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 muy bien los ojos Para ahora mismo Detectar dónde se encuentra la siguiente motocicleta Es una de las motocicletas más importantes Ok, no hay nada por aquí Perfecto Vamos a ver un poco más por acá Esperen un momento ¿Alcanzan a ver eso? ¿Alcanzan a ver? Oh wow Oh no Oh no Esto no puede ser bueno Esa cosa es gigante Ok, qué bueno que subí hasta esta parte de aquí No me pregunten cómo subir la moto Y cómo me voy abajo Wow Eso no fue suerte Mejor dicho Yo le llamo habilidad No le llamo destreza Le llamo Eh Ser un pro en la vida Vamos a intentar entrar Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera Voy a intentar estacionar mi moto por aquí Espero que No se la vaya a llevar tránsito Y ahora mismo Nos preparamos con lo mejor de lo mejor Ahí está Perfecto Estamos listos para esta misión Wow Fua chaval Vean esto O sea Eso es increíble Eso es épico Eso es algo que nunca antes se había visto antes Muévanse por favor Que esto se va a poner un poco feo Tres, dos, uno Pum Ok Ok Está en posición Está en posición El tipo Oh No machis Oh Wow ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto carnal? Ahora me lo reviento Listo Vamos a entrar a la zona Ya vieron como hicimos nuestro ataque Wow Ahora mismo Vamos a entrar en la posición Creo que lo hemos derribado Paso por debajo de su brazo Y vean esto ¿Por quién estaba controlado? Por absolutamente nadie ¡Qué locura! Wow De verdad tenían demasiada seguridad Ahora mismo Vamos entrando por el lugar ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tengo que seguir caminando Tengo que seguir buscando Vamos a seguir Tenemos que encontrar algo Y vean nada más esto Estamos en el lugar Estamos en la zona Hemos encontrado el punto Wow Viene otro tipo justamente por ahí ¡Qué locura! Se está armando por aquí Por este lugar Tómala Nunca te tuviste que haber metido Con el Tito Franklin En el Tito Edgar Ahora ¿Dónde está la motocicleta? Ahí está Ok Recuerden que esta moto es de fuego O sea No le pasó nada Vamos a agarrarla En este momento ¡Tres, dos, uno! Wow Vean nada más esto Estamos en la motocicleta de fuego Es increíble Wow Pasamos justamente por este robot gigante Lo incendio ahora mismo Pasamos por el ¡Cuidado señor! Ok Nada más venimos dejando la estela de fuego Pero vean nada más La moto elemental Está increíble Está sumamente épica Si paso al lado de un auto ¿Se incendiará? No, no pasa nada ¿Cómo es eso posible? A ver Si me paro al lado de una persona ¿También será lo mismo? Oh wow Oh wow Oh wow No le pasa nada a la señora No manches Señora Así que Ah no No le pasó nada Tranquilos Wow Hemos llegado de acá Así con ustedes Las motos elementales Que hace mi auto allá Increíble Comenten cuál fue su favorita La moto de agua La moto de aire La moto de tierra O la moto de fuego Así es Sin más que decir Recuerden que es sumamente importante Que le des like al video Para videos diarios Suscribirte al canal Justamente abajo de este video Ver este video O este de acá Suscribirte al canal Seguirme en todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos en un próximo video